Patricia Escobar me acompaña el día de hoy, es una gran amiga que desde hace unos días me estaba llamando porque había visto algunos vídeos acerca de Bitcoin Cash y quería aprender y saber cómo es y de qué se trata Bitcoin Cash. Sí, bueno, al fin voy a aprender a saber Bitcoin Cash. Así es, ya Patricia tiene su billetera que la descorregó ahorita previamente y bueno, lo primero que quiero que sepas es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico que cruza fronteras como si no existieran y es para par, muy similar al dólar, muy similar a los bolívares, pero totalmente descentralizado. ¿Eso quiere decir que puedo enviar dinero a otros países? Claro, por supuesto, de hecho Bitcoin Cash es una excelente opción para el uso de remesas, pues te permite enviar dinero a cualquier parte del mundo y con tarifas de transacción menores a un céntimo de dólar, entonces eso lo hace muy muy barato y muy efectivo. Bueno, vamos, ya nos metemos en la billetera, a revisar las primeras opciones, le das siguiente hasta el final, te puedes mantener anónima, ahí se está cargando y bueno, una vez que abra la billetera, que pase este momento que se está cargando aquí, ya tú puedes recibir Bitcoin Cash desde cualquier parte del mundo, desde cualquier persona, no va a necesitar esa persona ni tus datos, ni tu nombre, ni tu cédula, no. Como lo ves aquí, ya se descargó la billetera, muéstrasela aquí. Fíjate que lo primero que tenemos aquí son dos opciones, enviar y recibir. Sin embargo, primero quiero tocar un tema muy importante, que es el tema de la seguridad, que es algo que necesito que tengas allí, por si algún día tienes algún problema con tu teléfono. Y es la frase de recuperación o llave privada, que la vamos a encontrar en los ajustes. Te metes por acá en ajustes y vas a seleccionar respaldar y seguridad. Le vas a dar a copia de seguridad manual. No, hacia atrás, copia de seguridad manual. Muy bien, ahora, esto no lo podemos ver ni lo podemos grabar. Vas a seleccionar la primera, que es mi billetera BCH. Lo que allí ves, Patricia, es tu frase de recuperación. Esto te va a permitir a ti poder recuperar tu billetera en otro dispositivo si en algún momento tienes problemas con tu teléfono actual. Además, esto significa el control total y absoluto de tus fondos. Si la pierdes, estás en riesgo de perder tus fondos. Y tampoco la puedes compartir con nadie, porque si alguien tiene tu frase de recuperación, tiene tu información, tus fondos y todo. Eso lo tienes claro, ¿no? Es importante que la resguardes. Nosotros recomendamos una aplicación que se llama LastPass, que es un gestor de contraseña. Ahí las puedes guardar y ya las mantienes de manera segura. Vamos a suponer que se te perdió el teléfono ahorita. Nos vamos al principio. Si se te perdió el teléfono, tú en otro descargas la aplicación como el día de hoy, solo que le vas a dar a la opción Añadir slash importar. Debajo de Recibir. Exactamente. Le vas a dar esa opción. Y ves que te dice Agregar nueva billetera o Importar billetera personal. Le vas a dar Importar y fíjate que ahí te pide introducir tu frase de recuperación. Una vez tú hagas eso, de manera instantánea se van cargando todo lo que es la información de la antigua billetera, historial, saldo, todo absolutamente como la primera billetera que tenía. Vale, entonces es muy fácil recuperar tus datos si eres tu teléfono. Sí, así es. Pero es muy importante resguardar la frase de recuperación desde el primer momento que tienes tu billetera. ¿Ok? Perfecto. Vamos a pasar a la parte práctica, que es el envío y el recibimiento de Bitcoin Cash a través de tu billetera. Bueno, nos vamos a ir al principio y vamos a seleccionar la opción de Recibir. Yo me voy a meter por acá en mi billetera, ¿verdad? Y le voy a dar a la opción de Enviar. Vas a seleccionar BCH, que son las siglas de Bitcoin Cash. Además, esta billetera te permite recibir pagos en Bitcoin y en Ethereum. Aquí estoy y le voy a dar a Escanear código QR. Ya escaneé el código por acá. Pongo por acá. Deslizo hacia la derecha. Y fíjate, le das al principio, Patricia, de la billetera. Al principio nuevamente. Y fíjate, ahí ya tú tienes tu saldo en Bitcoin Cash. Lo puedes ver acá. Te metes en mi billetera BCH y ahí es donde tú puedes observar el historial de transacciones en Bitcoin Cash que has recibido en tu billetera. Como te comenté antes, esta billetera te permite realizar pagos y recibir pagos en Bitcoin Cash, Bitcoin Core y Ethereum. Ahora, hasta los momentos, ¿qué opinas? Perfecto. Me parece una manera muy fácil de recibir dinero de otros lados. Empezar a manejar esto de las criptomonedas. Pero si quisiera comprar en algún negocio, ¿hay negocios que acepten Bitcoin Cash en Venezuela? Así es. Hay un directorio donde se encuentran todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Este se llama Discover.cash. Ahí tú buscas y te salen todos los establecimientos, ya sea café, tiendas de ropa, laboratorios médicos. Absolutamente. Hay muchísimos rubros donde tú puedes pagar con Bitcoin Cash tu servicio. Vamos a suponer que tú quieres ir a uno de estos sitios. Le vas a dar al principio nuevamente. Y tú llegas al sitio, pides el producto y le vas a dar a la opción de enviar. Vas a seleccionar Bitcoin Cash, BCH. Fíjate, en los comercios afiliados a Bitcoin Cash Latam, en todos y cada uno de ellos, hay un sticker con un código QR, que es el código QR que está afiliado a la wallet de cada comercio. Es decir, si uno escanea ese código QR, los fondos caen directamente al dueño encargado de ese local. Entonces, en ese caso, lo que tú vas a hacer, llegas, pides tu producto, seleccionas la opción de escanear un código QR. Fíjate que te pide permiso para la cámara. En ese caso, tú escaneas el código QR, pones el monto, deslizas a la derecha y listo. En cuestión de pocos instantes. Eso es de manera instantánea. Es súper sencillo. Es súper sencillo, como lo viste. No sé si tengas alguna duda, alguna otra pregunta. Pero en caso de querer comprar Bitcoin Cash con bolívares, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, tenemos un exchange que se llama Local Crypto. Ahí tú puedes comprar de manera, a través de la opción peer-to-peer, Bitcoin Cash con bolívares o viceversa. Si tienes Bitcoin Cash, los puedes cambiar a bolívares. Vale, entonces... Es una excelente opción para comenzar a ahorrar, a resguardar el dinero en Bitcoin Cash y en tu billetera de Bitcoin Cash. Vale, me parece muy práctico, muy sencillo. Muchas gracias, Tania. Qué bueno que te gustó, Patricia. Entonces, bueno, nada. Les dejamos aquí que construye tu prosperidad con Bitcoin Cash. Gracias. Gracias. Gracias.